Chicos, les recordamos que desde la libreta y gambetita 2020 les traen las 3 playeras de Cruz Azul para la actual temporada. Entra al link, escoge tu playera y usa nuestro código LIBRETA y cómprala con el 10% de descuento. Adquiere tu vestimental celeste con tu cupón y así nos ayudarás a seguir creciendo y mejorando. ¡Hey! ¿Qué onda mi recita futbolera? Sean bienvenidos una vez más a una nueva edición del podcast desde la libreta. En esta ocasión volvemos con los invitados de Super Megalujo. Tenemos como invitado especial a una persona que me enorgullece poder llamar amigo, Carlos Córdoba. Para los que estamos un poquito más en redes sociales lo van a conocer sin ninguna duda, no es alguien que necesite presentación. Para los que no, bueno, él era el director, el exdirector de prensa de Cruz Azul durante prácticamente un año y poquito más. Así que, Charlie, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Es un honor, un verdadero honor tenerte por este espacio para aficionados de la máquina. ¿Cómo estás, Walter? ¿Cómo estás, Tadeo? Los saludo con mucho gusto. Ubico también muy bien allá a Tadeo. A Walter, pues ya lo he conocido allá en Tierras de Tijuana. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y bueno, pues mencionar la parte de que yo ingreso más o menos al mundo Cruz Azul por ahí de 2016-17. En 2018, me aviento, creo que es una de las notas más importantes que di, que ahí quedaron. Me aviento todos los refuerzos de un solo jalón. En diciembre de 2018, todos los refuerzos de Peláez, Cabecita, Alexis Gutiérrez, eran cuatro. Era Cabecita, Alexis Gutiérrez, Yoshimar y Elías. No, no, no. Era Cabecita, Alexis Gutiérrez, Yoshimar y Orbelín. Ese es como mi pasaporte a trascender el espacio del mundo Cruz Azul. Porque además, me parece que no sé si alguien más lo ha hecho en la historia de Cruz Azul. O sea, me refiero que en una sola información te avientes todos los refuerzos. Porque, digo, yo he sido insider, con los insiders que están ahora trabajando más como reporteros pegados a Cruz Azul. Pues regularmente se van obteniendo las notas, quién llega y vamos en uno, ¿no? Entonces, esa sí fue así como, digo, ya la recuerdo y es así de los cuatro en una, ¿no? Entonces, ahí creció mucho el reconocimiento sobre lo que era Carlos Córdoba, el periodista que cubría Cruz Azul. Y ya de ahí para adelante, pues, al estar narrando los partidos de la máquina en radio, al estar haciendo el, ¿cómo se llama? Tanto radio como televisión, como el podcast o el programa live que hacíamos en Gambetita. O sea, toda esa efervescencia de estar tan pegado a Cruz Azul, los comentarios, todo eso, pues hace que afortunadamente se fijaran en mí en Cruz Azul. Y llegamos, este, Walter, en hace dos años exactamente. Duré un año y medio en el puesto y la verdad que lo disfruté demasiado, ¿eh? Con todas las cosas que siempre existen, como en toda empresa y siendo mundo Cruz Azul, pues es complicado, pero a mí siempre me gusta salir con la frente en alto. Y cuando me fui del medio a Cruz Azul, salí con la frente en alto del medio para dar el paso de ser el director de comunicación de Cruz Azul. Y cuando salí de Cruz Azul también, que también me tocaron cosas, o sea, para bien y para mal, me tocaron cosas durísimas. Y bueno, y para bien, pues también cosas muy, muy chingonas, ¿no? O sea, de lo mal, pues nada más y nada menos que el 7-0 con América, ¿no? O sea, cosas así fuertísimas. Y de lo bien, pues la despedida de Santi, ¿no? Con sus trofeos ahí, este... La ópera prima, ¿no? La fotografía icónica, ¿no? Siempre digo, el que debe estar orgulloso de eso en algún momento va a ser Diego, mi hijo, ¿no? O sea, a mí, pues, qué chingón, qué padre. Pero pues en 20 años se va a hablar de eso. Y qué padre que tu hijo diga, eso fue una idea de mi papá. Entonces, pues, la verdad es que lo que sí también puedo decir, y lo he dicho en los pocos espacios que he estado, Walter, porque tampoco ando tan metido ahorita en el tema de estar en podcast y todo eso. Tú, la verdad, que ustedes son mis amigos, he estado en pocos. Me refiero a que sí lo digo abiertamente. Lo disfruté mucho, ¿eh? O sea, es muy padre, es muy padre viajar con el equipo, es muy padre estar integrado con todo un conjunto, pero igual, pues, te duele mucho cuando las cosas andan mal, ¿no? Entonces, pues, básicamente es eso y ya iremos punto por punto, ¿no? De lo que ustedes quieran saber, porque, pues, hoy vamos a platicar de todo. Sí. Y, pues, ahí lo primero, obviamente lo primero que quiero preguntar es cómo se da ese primer contacto y cómo es el pasar de ser quien tenía que publicar información como su trabajo a ser parte de quien tenía que evitar que se filtrara la información, ¿no? Pues, lo hablamos una vez, ¿no? Pasaste de ser el delantero a ser el portero, ¿no? En un sentido figurado por ahí, ¿no? ¿Cómo fue ese paso y ese cambio, no? Es muy difícil, Walter, es muy difícil porque, además, digamos que el ver la información ahí adentro y no poder darla es desesperante. Ahí la tienes de primera mano, ¿no? O sea, estás viendo los entrenamientos, te das cuenta, o sea, todo lo que en algún momento como periodista quise tener, pues, lo tenía ahí en bandeja de oro, ni siquiera de plata, ¿no? En bandeja de oro. Pero, pues, ahora había que evitar que se filtrara la información. Y fíjate que me parece que también fue una buena etapa de parte del trabajo que hice con mis compañeros. No digo excompañeros porque ahora, pues, vuelvo a estar como periodista, al menos en este momento. Hablo de los que siempre están pegados, ¿no? León, Delgar, David, Esparza. Que al final, imagínate esa parte de estar peleándonos las exclusivas. Y peleando, me refiero como a la parte de periodísticamente, ¿no? Porque tanto en ese momento como en aquel, pues, yo llego y lo saludo y nos llevamos muy bien y todo, ¿no? Siempre existe esa parte de que, pues, la quieres ganar. En Tijuana nos tocó ver a David. Yo me acuerdo que nos tomamos una foto con él y siempre vi un saludo, una relación muy cordial, ¿no? Sí, la verdad que son, o sea, porque incluso también por ahí, ¿no? El mundo cruzazul que a veces es tan tóxico, tan tóxico. Sí, es divertido. Lo quiero llamar, o sea, como que de repente, pues, siempre quieren incluso como formar ahí alguna pelea entre los reporteros o que si en algún momento yo hice un trabajo para que ellos no tuvieran información. Más bien, yo hice trabajo para que ellos tuvieran información y no me refiero a filtraciones. Me refiero a que, si ustedes se dan cuenta, y siempre lo platico a las pocas veces que he podido incluso platicar con amigos, nunca hubo más entrevistas que cuando estuve yo. O sea, brotaban las entrevistas en todos los canales, en todos los espacios, en todos los lugares, porque al final yo soy ese vínculo de comunicación. Mi mejor labor que yo conocía dentro de ese campo, que bien lo mencionas, Walter, que fue complicado, porque sí, sí es complicado pasar de un lado al otro, pero yo sabía que mi mejor labor era la prensa. O sea, la dirección de comunicación tiene muchas vertientes, ¿no? Que por ahí la que tanto alegan ustedes de las redes sociales, por ejemplo, es una, la comunicación interna es otra, todo eso. Entonces, donde yo mejor me desenvolví en la prensa y fue donde, digamos que hice mejor trabajo. Y ya vendrán más preguntas de qué más abarca todo el área de comunicación, pero, por ejemplo, nos tocó la parte de cambiar el escudo, de lo que era el escudo con el uniforme del mundial, el uniforme que era como entre verde y azul, el diseño, el uniforme también, el home, el azul que trae el escudo en medio. Yo ya cuando ingreso ese uniforme ya venía siendo trabajado. El de, me refiero, el previo a PIRMA, ¿no? El que es la playera azul, la playera... El que tiene los escudos también aquí. La blanca y negra, ¿no? La parte de abajo del estómago, ¿no? Sí. Entonces, todo eso, a ustedes les gustó mucho. Ah, bueno, justo es este escudo, ¿no? Este. A ustedes les gustó mucho la, este, la, la, ese uniforme, el último de home les gustó mucho. Pues les gustó mucho porque intervino el área de comunicación, no solo la de Cruz Azul, sino la, o sea, se trabaja mucho en conjunto comunicación de la cooperativa con comunicación del equipo. O sea, se vuelve como un equipo completo. O sea, porque esa es la realidad de, de lo que sucede. Y esos uniformes que también a ustedes les cambiaron la óptica y todo, porque Cruz Azul pues siempre era, aquí traigo la de Italia, ¿no? Pues lo clásico de Italia es el azul, así como Cruz Azul. Pues nosotros fuimos los primeros que nos atrevimos a aventarnos un panza en color negro con los vivos morados, con los vivos lila. O sea, todo lo que en algún momento hubo cosas que sí, que sí se pudieron hacer y se hicieron muy bien, nada más que los resultados no nos ayudaron. Sí. Porque, porque voy a esto, cuando ustedes vieron el producto de que Cruz Azul se vestía negro y lila, a ustedes les encantó. O sea, salieron de esa parte de, 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 a veces lo, lo, como oficialista que es Cruz Azul, como... Codrado, ¿no? Metal, o no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Como podemos decirlo hasta Codrado, ¿no? En, en su, en su comunicación. Entonces... Es muy institucional, ¿no? Exacto, exacto. Muy oficialista, muy institucional. Y eso es parte de ser parte de la cooperativa. O sea, es, es el vínculo que, eh, algunas situaciones pude hacer o pudimos hacer desde el equipo de comunicación de la Noria y otras no. Por justo por eso. Porque estás encadenado a esa parte que es, que es como lo mencionamos o como lo mencionas, Walter, es este, es justo, eh, de esa manera, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que platicábamos hace un momento, lo del, por ejemplo, lo de los trofeos de Santi, eh, fue una, una idea que, que, eh, yo la verdad, viendo cómo despedían a Messi del Barcelona, cómo se despiden los, los jugadores en los grandes clubes, eh, al momento, eh, lo platiqué con un compañero ahí en la, en la Noria, que es que, que él también está en otra área, él sigue trabajando ahí, y este, y me dijo, es que esa es la, esa es la clave, o sea, hagamos algo que no sea como lo mismo de siempre, ¿no? Y este, y ahí surgió la, la idea, y la verdad que, eh, bueno, al tiempo, ¿no? Ahora que, que ya estoy fuera, ¿no? Pues esa foto es, es una cosa que, que, que rompe todas las barreras, que además, bueno, para, para mí también en lo personal, eh, pues el, el, en primera, el tener toda la, todos los trofeos que, que ganó Santi, en ese momento, es, es algo ya complicado, o sea, por eso, a veces, yo creo que desde afuera, como que se puede ver que a lo mejor es muy fácil todo, pero, eh, por ejemplo, hay un salón de trofeos, que tiene, eh, digamos que todos los títulos, pero los, los de antaño, los viejitos, hasta el del 97, y hay algunos otros, ¿no? Copas, copas me refiero a la Copa X, pero el, el trofeo de campeones de la novena, el campeón de campeones, el, todas esas que se ganaron últimamente, alguno estaba en el hotel de Nistapa, otro estaba en, este, en las oficinas de la cooperativa, o sea, a eso me refiero, que cuando tienes la idea, entonces, ahora tienes que ver de qué manera los, los traes, los tienes ahí, entonces, todo eso, todo eso es una, una planeación, que al final, lo que más gusto me dio, es que, es que se dio, porque, incluso, esta conferencia todavía fue por Zoom, porque nos manteníamos alineados a lo que en ese momento daba la Liga MX, que era, pues, toda esa parte, ¿no? de que todo era, todo era por Zoom todavía en ese momento, y, a lo que me refiero es, es a esto, que también en la conferencia, es la, incluso la foto que tengo en la parte de arriba de mi, de mi Twitter, de mi ex, en la conferencia, Santi tiene los trofeos al lado, o sea, fueron dos fotos, fue esta foto donde Santi está en la conferencia, y tiene los trofeos que, que están al lado de él, y después nos salimos a la foto que le da la vuelta, pues sí, vamos a decirlo, le da la vuelta al mundo, ¿no? porque, pues, esa foto llegó a Solanda, porque él iba para allá, entonces, así es como, como sucede, entonces, Walter, cuando las cosas, las planeas y te salen, pues, te sientes muy orgulloso, pero cuando, por ejemplo, sacamos la playera del, del mundial, la, que está muy bonita también, que también esa, el diseño fue, fue de acá, de Cruz Azul, y no de la marca Joma, cuando se saque esa playera también, pues, eh, resulta que en ese momento, pues, pues, cerquita, creo, de lo del 7-0, o algo así, o sea, entonces, tienes todo en contra, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque hagas una gran campaña, aunque, aunque desde comunicación hagas algo muy bien, o me acuerdo mucho también cuando, eh, creo que iba a ser la presentación de la playera de, de Cruz Azul, justo de esa, de esos uniformes, de los que estamos hablando, y, entonces, hice una campaña, en la que las redes, digamos, que se pausaron, nosotros pensábamos que iba a causar el impacto que, pues, que nosotros queríamos y esperábamos, ¿no? Y, pues, resulta que en este momento, cabecita ficha con el América, y, pues, nos da, ¡ay, la madre de todos! Entonces, bueno, o sea, yo, yo, sí, o sea, en este momento, y a mí me da mucho gusto recuperar a muchos de ustedes, y no, y no digo, por ejemplo, el caso de Walter, tú y yo, que nos conocimos ahí en Tijuana, y que somos amigos, y que tú entendías perfectamente, ¿no? Que, pues, era mi trabajo, ¿no? No, no, no era otra situación, ¿no? Este, que también tienes que acatar órdenes, ¿no? Pero bueno, a mí cuando, o sea, de que la gente, cuando me, cuando yo era periodista previo al equipo, eh, aún teniendo haters, como es lo normal de cualquier persona, la mayoría, digamos, yo creo que yo ando como en el 85, 15, o 90, 10, o sea, la verdad, la gente conmigo, y bueno, y después que la gente me conoció en el equipo, pues mucha de ella dice, no manches, o sea, este cuate como periodista me caía bien, y en el equipo cuando, como te vi en Tijuana, así era yo, y tú te diste cuenta, o sea, yo lo que trataba era de acercarles al equipo, si yo no podía hacer nada, en la cuestión de sacar notas y todo, pues yo lo que quería era que ustedes gozaran y conocían a los jugadores, entonces, eh, pues ya cuando empiezan a salir mal los resultados, pues también, aguantar las mentadas de madre, ni modo, eres parte del equipo, y todo, eso sube y baja, para después regresar a donde me encuentro ahorita, y la verdad que estar muy contento, porque, o sea, la verdad ustedes son, una gran afición, yo, yo no voy a hablar como Escobar nunca, y me refiero, si me vino la mente precisamente ese, eso, ¿no? Cuando vi la declaración de Escobar, que Juanito, la verdad lo estimo y todo, no, lo queremos mucho, lo queremos mucho todavía, era lo que yo le decía a la gente, y también lo he dicho con mis amigos, y lo he dicho con, con mucha gente, porque me recuerdan mi pasado Chiva, ¿no? Y yo les digo, sí, o sea, la verdad que, pues tampoco es como decirme a repetir, pero yo desde que llego al mundo Cruz Azul, desde que Diego, le va a Cruz Azul, mi hijo, que hoy tiene seis años, y todo eso, y yo le empiezo a ir a Cruz Azul, pues yo ya salgo hoy de Cruz Azul, y yo le sigo yendo a Cruz Azul, y no voy a cambiar de equipo, así me llamara mañana Chivas, para trabajar en su área de comunicación, o el Atlas, o quien fuera, pues no voy a estarme cambiando a cada equipo, ¿no? O sea, eso sí lo, yo estoy seguro que lo puedo afirmar, que si yo fuera a otro equipo, tal vez, obvio, si te enfrentas Querétaro o Cruz Azul, y digamos que yo fuera del de prensa del Querétaro, imaginemos, no, ojalá que no, pero me refiero, pues tú no quieres ganar, ¿no? O sea, me refiero, pues eres equipo, pero yo le deje de ir a Cruz Azul, no, eso, eso la verdad que fue algo que, ustedes mismos me convencieron, cuando, incluso cuando el equipo es campeón, pues yo lo disfruté mucho, yo ya le iba al equipo, pero todavía no me animaba a decirlo, yo ya llevaba, yo, yo me di cuenta, ¿sabes? Te voy a decir en qué partido me di cuenta que yo ya, ya le iba a Cruz Azul, ¿se acuerdan aquel Chivas Cruz Azul, donde Cruz Azul juega con la playera rosa, con negro? Sí, en Calisco, ¿no? Sí, en este partido anota Cabecita, creo que fue Cabecita, si no, si no mal recuerdo, y este, y Cruz Azul gana, y yo lo festejo, ahí fue donde dije, no, ya, yo ya estoy, yo ya le voy a Cruz Azul, pero, en este momento yo me mantenía, no estoy diciendo que le iba a Chivas, pero, yo ya le iba a Cruz Azul, y ya, y con todo lo que sucedió, totalmente, este, ya, o sea, ni me siento mal, ¿no? o sea, o sea, ni es algo así como, es muy diferente a lo de, a lo de mi, mi compañero y amigo, porque además es mi amigo, a lo de Álvaro Morales, ¿no? que eso es como más una campaña, o no sé, no, lo mismo, personaje, ¿no? Lo mismo, el gana. Sí, oye, oye, Chelly, este, y cómo se da, este, esta, para los que no, no, no estamos tan enterados de esa situación, cómo se da ese, o sea, quién te llama para, para invitarte a Cruz Azul, cómo se da ese contacto con quién, este, no sé si fue Ordiales, no, no, no sé, quién, quién es el que llega a, a darte la, la oferta. Fíjate, o sea, por la relación que yo llevaba, yo, yo tenía muy buena relación, relación primero con Ricardo Peláez, y luego tuve muy buena relación con, con Jaime. Entonces, eh, fíjate que, que, o sea, el, el, el que, el que me llamo, con el que tuve el contacto para, primero me llaman del área de comunicación de la cooperativa, porque el ingeniero Velázquez quería hablar conmigo, y, y ya cuando, cuando pude tener el contacto con el ingeniero, que, que yo en ese momento, eh, al ingeniero lo entrevistaba mucho, lo entrevistaba mucho porque él accedía, o sea, no era una, o sea, me refiero, pues a veces le caes bien a la gente, ¿no? O sea, porque también hay que recordar, o sea, es algo que yo, que yo marco mucho, a mí me tocaron las dos, este, directivas, y yo con las dos me llevé, me llevé bien, o sea, me refiero, yo siempre, yo siempre dije, yo cubro al equipo de fútbol, o sea, yo no me voy a meter de más en la parte de lo que incluso sigue sucediendo, ¿no? O sea, yo no voy a ir más allá por, por uno o por, o por otro, ¿no? O sea, obvio, ya, ya después, pues yo trabajé para el ingeniero Velázquez, pues es algo, es algo lógico, pero me refiero que, 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 justo me, o sea, me llevan por esa, por este buen trabajo y por esa sinceridad, no porque yo estuviera, este, solo sacando notas de acá, y no, 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 o sea, no había ninguna situación de, de esas, entonces me, me lo comunican y, y él me ofrece, me ofrece el, este, el puesto, todavía ni siquiera estaba Jaime, porque te digo que por ahí viene la, la confusión que yo, yo me, yo me, bueno, ahora ya no he hablado con Jaime, ¿no? pero pues me llevo bien con Jaime, pero surge, surge la confusión de, de si Jaime es el que me había acercado, no, en ese momento que a mí me llamaron, todavía estaba, este, Álvaro, sí, 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 nada, justo, justo iba a venir la salida de Álvaro, o sea, eso, eso, eso es real, ¿no? Pero me refiero que, que él era el director deportivo en ese momento, Álvaro, Jaime ya no estaba, y, eh, o sea, me invitan a mí, llego yo, y días después llega Jaime, y luego ya me encuentro a Jaime ahí, pues, digo, pues si me llevaba bien, pues nos llevamos bien, ¿no? O sea, este, digamos que, no está algo que yo tenga que, que, que esconder, pero tampoco, ya como, como periodista, si se dan cuenta, pues yo no he sido de los que me le he pasado ahorita, diciendo, no, Jaime lo hizo muy bien, y, y todo esto, ¿no? O sea, no, no, yo, yo tengo buena relación con Jaime, incluso a mí los refuerzos que trajo Jaime en el, eh, cuando, cuando llega, cuando llega Diego Aguirre, ya la de, Carrera, Rotón y todos, Sí, ok, Carneiro, ay, los refuerzos a mí me parece que, o sea, a mí me parece, bueno, a Carneiro yo lo sigo defendiendo siempre en las redes, y lo que quieras, pero a lo que voy, que este equipo se me hacía competitivo, este equipo, lo que pasa es que llegaron muy tarde, o sea, nunca, ha sido un mal de Cruz Azul en general, ¿no? No solo con Jaime. Y que se fue a Santi, aparte. Sí, y aplaude, además, ustedes, este, ustedes y yo también, aplaudimos esta parte de, de lo que es este proyecto de Anselmi, ¿no? O sea, que, digo, los cinco refuerzos faltan, a mí se me hace que en este, que en este proyecto, o en este equipo faltan, por lo menos dos jugadores, o sea, que tú, a lo mejor Jorge Sánchez, y uno ofensivo más, y si tú quieres para que fuera un equipo que de verdad contendiera por el título, no digo que, o sea, que no vaya a contender, pero, pero tampoco lo, lo veo tan fuerte, tal vez tendrían que haber sido tres jugadores más, por todos los que se fueron, o, o, o en su defecto, yo hubiera, eso principalmente, yo, yo hubiera dejado, o sea, yo no, no logro comprender cómo dejaron ir a Escobosa, ni tampoco logro comprender estando dentro del equipo, porque me tocó esta etapa, que Escobosa entraba y marcaba gol, y nadie lo dejaba, y nadie lo dejó, o sea, o sea, a mí se me hace, no para ser titular, pero si era un complemento bueno, y si lo tenías ahorita ahí, lo hubieras dejado, así como dejaste. Aportaría más, que, o sea, a mí, yo, yo le tenía fe, o le tengo fe a Vargas, creo que puede ser un sumo suplente, pero creo que aportaría más, como, incluso como extremo, porque te quedaste sin extremo suplente. Aparte es mexicano, aparte es mexicano, y podemos complementar, por ejemplo, ahí, supongamos que si eres Cobar, o sea, está bien, este Escobar, que se quedara Escobosa, Salcedo, que ya, ya está de nuevo en el equipo, pues estás, o sea, estás apuntalando mejor el equipo, si, si no compras, si no tuviste más refuerzos, y como lo dice Tadeo, con mexicanos, me parece que eso era, eso era bueno, pero, a lo que voy es a la parte de que, en ese momento, yo creo que sí sucedieron varias cosas, yo no veía tan mal al equipo, pero también Sebastián, y entonces, todo eso es, lo que muestra. Y empezaron bien, o sea, se empezó, se empezó muy bien ese, ese torneo, se le ganó a Tigres, a Atlas se le hubiera ganado, si no hubiera venido esa expulsión de Rotondi, o sea, se empezó muy bien, después Sebastián, y es donde se pierde el gol, ¿no? Sí. Y, y pues que no pudo echar a andar el equipo, digo Aguirre, lamentablemente, que era una buena apuesta, no funcionó. Sí, al final, o sea, al final, el otro día, el otro día platicaba por, por WhatsApp con el profe Aguirre, bueno, le escribí, porque, me acuerdo mucho, cómo impulsaron ellos la carrera de Santi, y estaba viendo yo un partido del, del, de Feyenoord, y justo, justo le dije eso, ¿no? O sea, él, él, en este momento incluso, le iban a, a buscar otro delantero, y él dijo que no, que él le veía cualidades a Santi, entonces, mucho de lo que, de lo que sucedió con Santi, es gracias a Diego Aguirre, y más que a Diego Aguirre, Walter Tadeo, digo, más que a Diego Aguirre, hay un personaje ahí que, eh, trabajó mucho en la carrera de Santi, eh, ¿recuerdan el nombre del preparador físico? ¿el uruguayo? No, no lo recuerdo, digo, a ver si ahorita, ahí, digo, alguno de los dos, si lo puede ahí, este chicar, no, no me acuerdo ahorita, la verdad, el nombre del preparador, ¿con quién estaba? Busca cuerpo técnico, Diego Aguirre, y ahí debe venir, Exacto, ahorita que me des el, el nombre, eh, él trabajó mucho con, con Santi, les voy a contar un, un buen anécdota, eh, rápido, de, ¿se acuerdan el gol? Piñatares, Piñatares, justo, Fernando Piñatares, ok, ¿cuál es el nombre de Piñatares? Fernando Piñatares, Fernando, sí, eh, justo cuando, cuando le anota el gol al, al Atlas, uno que hace como de palomita, sí, no sé, se avienta, ¿no? Tiro, 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 este partido que se perdió por la expulsión de Rotondi, ¿se acuerdan? Sí, 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 que se perdió por la expulsión de Rotondi, por aquellas, y bueno, tenía falta, bueno, pero bueno, por total, porque Cruz Azul tal vez lo hubiera empatado, lo hubiera ganado, pero este fue el del gol de Santi, ¿no? Entonces, toda esta semana yo vi la forma de trabajo de, de Piñatares con, con Santi, y justo, justo, eh, esa parte donde Santiago Jiménez se quedaba a trabajar, eh, del tiempo normal que trabajaba todo el equipo, Santi trabajaba como 20, 30 minutos más, y, y una de, una de las actividades que hacía Santi con Piñatares, que era el preparador físico, era que en el gimnasio, le, digamos que le acomodaba como un cuadro, y arriba le ponía un, en, no recuerdo cómo se llaman estas partes donde, donde se hace como calitecnia, como los tubos esos, una barra, algo así, era también una barra como un cuadro, ¿no? y en esta, le ponía este, un listón, y ese, y ese listón, eh, Santi corría y cabeceaba, corría y cabeceaba, y entonces el listón lo iba subiendo Piñatares, para que Santi ejerciera más, más resorte, ¿no? Y, y más o menos, así más o menos de lo que me acuerdo del ejercicio, pues duraba como 20 minutos, y este, y en esos 20 minutos, Santi nada más iba teniendo, digamos que, eh, trabajaba cuatro minutos por uno de descanso, entonces le trabajaba mucho lo físico, y le, o sea, y fue muy chistoso, que yo lo vi trabajar esa semana, eso, esa parte que les estoy mencionando, y el gol que hace el fin de semana, pues fue así, o sea, o sea, yo vi cómo se creó ese, 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 o sea, el resorte que Santi estaba obteniendo, y toda la potencialización que Santi tomó, de cara a viajar a Europa, se la dieron ellos, y fue, fue justo porque, porque Diego Aguirre, eh, se la rifó, o sea, se la rifó, me refiero, dijo, Santi es mi delantero, le vio, le vio cosas, y, junto con el cuerpo técnico, lo potenciaron, pues para perderlo, para perderlo, porque se les fue rápido, cinco partidos les duró, ¿no? Te fue como con cinco goles, ¿no? En seis partidos, por algo así, ¿no? Llegó, llegó enrachadísimo, cinco de cinco, si no me equivoco. Cinco en la liga, y uno en la, en la, en la, en el trofeo que se le ganó a, sí, la supercopa de la liga, digo, para que, para que lo sepan, las demás aficiones, es un trofeo oficial, ¿eh? O sea, es un trofeo que cuenta en las arcas de Cruz Azul, porque yo creo que este, este trofeo jamás se va a volver a jugar, o sea, me refiero a que es bien complicado, que, que suceda lo que sucedió, y le dio oportunidad a Cruz Azul. Que haya, que haya bicampeo, ¿no? Combinando el, un, un apertura y un clausura, ¿no? Este, oye, este, hablando ya, ya, ya ahora que estamos hablando, perdón, Walter, del equipo, y trayendo un poco el tema a la actualidad, tal vez me desvío un poco, pero, pero se me hace muy interesante, tú que eres, este, periodista y que tienes mucha experiencia en la parte de la prensa, ¿cómo, cuál es tu opinión con respecto a los ataques que, que últimamente ha recibido Cruz Azul? O sea, parece que es un bombardeo muy, este, digamos, muy, muy directo contra el equipo, contra cualquier cosa que haga el equipo, que, que no sé, antes, incluso lo, lo comenta Briseño, ¿no? Este, en su podcast, que, que parece que Cruz Azul era como que el, 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 al que buleaban de la liga y todo eso, y de repente como que empezó a hacer otras cosas, y, y le empezó a caer todo el hate, ¿cómo, cómo ves tú, tú esta campaña que parece que hay de todos los medios contra Cruz Azul? Fíjate que, que de repente, o sea, iniciemos, porque incluso, incluso yo en algún momento, he hecho dos, tres comentarios ahí en redes sociales, sobre eso, incluso, en la semana, eh, le puse uno sobre el comentario de Lalo Luna, eh, sí, sí, Anselmo te hubiera en la quinta, y hubiera, y hubiera patear, dijo, ¿no? Ahí es donde ya, donde perdemos mucho el foco, pero bueno, pierden, porque yo no, yo la verdad, mi periodismo es muy diferente, pero pierden ellos mucho el foco en esa parte, porque, o sea, así fuera, así fuera malo Anselmi, ¿por qué tendrías que decir algo de él así? Por ejemplo, a mí, que un equipo que, que de verdad yo no soporto es el América, pero, ¿por qué tendría yo que decir que el nuevo refuerzo que viene del Feyenoord, yo lo voy a ir a despedir este, a la patada, te voy a dar una patada, no, o sea, a ese tipo de cosas a las que me refiero, no, primero, tienes que saber si el jugador es bueno, si es malo, en este caso, yo le ponía eso, ¿no? O sea, ¿cómo puedes, sobre todo, por ejemplo, Walter, ¿no? que tanto tiempo hemos platicado de esto, y que incluso tú y yo dentro de redes sociales nos conocemos por tu amplio conocimiento de jugadores de ligas sudamericanas europeas, entonces, yo cuando no lo conozco, primero me informo en general, o sea, pues he sido narrador y no solo narro al Cruz Azul, tengo que saber de dónde vienen los otros refuerzos de los equipos, entonces yo sí siento que hoy el show que intenta vender la televisión, es muy mediático en cuanto a golpeteos, a Cruz Azul, sí, digo, y aparte lo viví dentro del club, Cruz Azul yo siento que es el único equipo así fuerte, 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 que te vende si hay un desastre, y te vende si es campeón, o sea, casi no hay medias tintas, incluso, date cuenta esta semana, que todo está perfecto, entre comillas, bueno, y entre comillas, porque que en paz descanse la mamá de Nacho Rivero, este, digo que por ahí esto viene de hacer una noticia reciente, que posiblemente, pues afecte la parte de, de que a lo mejor no vaya a jugar, o no sé, lo que se desarrolla a partir de mañana, ¿no? Entonces, pero, pero date cuenta de eso, o sea, esta semana que venía como perfecta, o que viene como perfecta, como que no tienes de qué hablar de Cruz Azul, porque siempre pasa algo, entonces, este, esto yo no lo veo, a mí me tocó cubrir América, me tocó cubrir, este, Pumas, me tocó cubrir, eh, la selección nacional, y en ningún, en ningún equipo encontré esa notoriedad de mi trabajo, o sea, si yo ponía algo de la América, pues igual, y ah, no, pues sí, o sea, como que les importa, pero no al nivel que tienen ustedes, o sea, ustedes se, 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 rasgan las vestiduras, se tiran del puente, un día, y al otro festejan todo, o sea, es una cosa, enorme, ¿no? Lo que es la, lo que es la afición de Cruz Azul, que a mí, que a mí me encanta, ¿no? O sea, entonces, yo, yo creo, Tadeo, que, que entre, o sea, entre que hoy, el periodismo se está desvirtuando, eso no quiere decir que porque se esté desvirtuando, yo vaya a entrar a ese tipo de, de periodismo, porque no es mi caso, pero ¿a qué me refiero? A que hoy, eh, digamos que lo que incendia es lo que vende, a mí, por ejemplo, me gusta mucho que, hace un rato, hace un rato, puse dos tweets de la conferencia de Charly Rodríguez, yo doy mi punto de vista, todo, y eso me jala, o sea, eso me genera, me refiero a, a, a la parte de, eso se llama, parte informativa, con un punto de opinión, o sea, y ya, igual, igual y abajo, te aparece quien te dice, si, no, tal, o sea, formas opinión, y ya, esto te jala, pero desgraciadamente, por ejemplo, yo siento que, que pasa así, ¿no? De repente, eh, otros compañeros, necesitan incendiar, para tener este, para tener likes, ¿no? O necesitan, pasó ahora con Jorge Sánchez, ¿no? Creo que solo, solo León Lecanda y yo, nunca aseguramos la transacción, y todos lo aseguraron, el que tú quieras, el que tú me digas, dijo que, que Sánchez venía, entonces, por ejemplo, es, León, que es un muy buen compañero, mío, la verdad, llevamos casi lo mismo, en la carrera, tenemos fuentes similares, de información, lo que tú quieras, eh, me parece, me parece que de repente, esa, esa parte, que a ustedes les gusta, de tener información fiable, eh, pues, también vende, pero, es un trabajo, que cuesta más, o sea, me refiero, eh, tener la verdad, cuesta más, entonces, lo más rápido, es aventarte un tweet, e incendiar, y bueno, y yo creo que entonces, Cruz Azul hoy, se dieron cuenta, los varios periodistas, de los que no están, de lleno, cubriendo Cruz Azul, que, que si tiraban un poquito, por ahí, en la parte de, este, de, no, lo que sucedió, con, con Iván Alonso, en Pachuca, este, eh, no, no, no dejemos Iván Alonso, incluso, acuérdense, bueno, pues, toda la etapa que se vivió, de que, igual y hasta no llegaba, ¿no? Porque se le vino una campaña, durísima, entonces, yo, que es parte, a veces también, de, con qué directivos, estamos, tal vez, como, o, o yo así la vi, ¿no? O sea, de que, yo vi mucha prensa, muy cuadrada, muy cuadrado, muy así, con Pachuca, eh, o sea, ahí, ahí también yo no sé, eh, qué beneficios se puede tener, a veces, de ese, de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me refiero, yo no conozco beneficios, porque, cuando yo estuve, en la, en la dirección de comunicación de Cruz Azul, yo nunca di beneficios, o sea, me refiero, pues, yo me la rifaba con, con lo que yo podía, hacer, incluso, cuando yo llegué a, a Tijuana, Walter, acuérdate que yo traía la bronca del Cata, de, a, de lo de la fiesta, yo me acuerdo muy bien, a eso me refiero, o sea, tú tienes que resolver con lo, con lo que tienes, ¿no? O sea, o, o, eso me tocó vivir en Cruz Azul, o sea, me refiero a que, yo, yo, manos limpias, o sea, me refiero, nunca tuve, y, y por algo, ¿no? porque, en, en el medio, todo se sabe, o sea, a eso me refiero, o sea, al final, no faltaría quien dijera, es que Córdoba esto, es que, no, o sea, entonces, entonces a eso me refiero, que la verdad, yo siento que, que para muchos hoy, golpear a Cruz Azul, es tener notoriedad, o sea, porque es como, aplica la de, hasta la mala publicidad, es buena publicidad, aunque sea negativa, pues están teniendo interacciones, están teniendo like, están teniendo relevancia, uno ve los tweets, de otros, y uno, uno ve sus tweets, de esas cuentas, y ves que, no sé, dos, tres, o sea, interacciones, o números muy, o sea, muy promedios, para la cantidad de seguidores, que puedan llegar a tener, pero hablando de Cruz Azul, se les dispara, porque como dice Charly, la afición, si es, o sea, mencionan algo de Cruz Azul, y parece que estamos todo el día, güey, ahí en Twitter, y. Pero lo increíble, Tadeo es, o sea, lo increíble es ver cómo, defienden al equipo, o en este caso, también puedo decirlo yo, yo ya, cómo defendemos al equipo, siendo que en diciembre, era un desastre, o sea, eso es lo, eso es lo que es increíble, ¿no? Por eso, por eso, es que, yo siento que la afición más fiel es la de Cruz Azul, porque, porque es una, una afición que, que siempre quiere ver al equipo bien, y que cuando no lo, no lo tiene bien, por lo menos lo ve, o sea, yo, yo cuando el equipo estuvo más mal, lo que yo, y lo que yo veía de ustedes desde dentro del club, era que ustedes siguen viendo a Cruz Azul, o sea, yo nunca vi a, a ninguno de ustedes, digo, ha de haber algunos, pero, pero, digamos, de la mayoría de la acción, nunca había nadie que se bajara del barco, o sea, golpeaban, y todo lo que tú quieras, pero mira cómo es, o sea, cómo con, con poquito, porque la verdad, o sea, poquito, esto, estas han sido, han sido pocas jornadas, ha sido algo pequeño, refuerzos, sí, pues el equipo tenía que traer refuerzos, y cómo con, con ese poquito, ya, ya estamos de nuevo, ilusionados, emocionados, entonces, digo, la respuesta yo creo que es esta, las dos cosas, una, que, que el periodismo se desvirtúa, y hoy, si te das cuenta, por ejemplo, yo, yo veo que, incluso el Millennial, la generación, este, que, que yo creo que es donde está, este, Tadeo, imagino más o menos, como que hoy, es más joven Walter, güey, pero, es más grande que yo, pero gracias, gracias por el conflicto, la acuadera, yo creo que, incluso, o sea, disfruta mucho la parte de, yo, yo lo veo incluso también en redes, ¿no? ¿Viste cómo, cómo a Faitelson, vino este y le dijo no sé qué, y no sé cuál, o sea, como que esa parte la disfrutan mucho, entonces, cuando todos ellos se dan cuenta, bueno, vemos el personaje hoy de Álvaro Morales, que, que yo lo conozco sin el personaje, y es un, es un buen amigo, este, empiezan a, empieza Álvaro a darse cuenta, que, que esa forma de hacerlo, le dio resultado, pues ya no lo soltó, entonces, como, como que ese, ese periodismo, se convirtió en algo, que ahora también le llaman, sport timing, que es como entretenimiento, entonces, y, y, y que yo no sé qué, o sea, de repente, como que lo, lo copiamos de, del chiringuito, y de todo eso, pero, a, a, a mí, no, la verdad, no, no me convence, no, no, no termino por, por captarlo de esa forma, en un ratito les hablaré del taller de periodismo, que, que daré el 9 de marzo, pero justo, justo lo mío es, 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 no contra eso, porque eso también es un show, y está bien, o sea, no, no lo veo mal, pero me refiero que, que, que yo lo, lo que les quiero dar a entender, es que con la verdad, también tienes notoriedad, o sea, o sea, el periodismo busca la verdad, y entonces, con la, con la verdad, también, también logran los likes, los, los, retweets, el que te pongan atención, el, todo eso, el, el periodismo vende, pero, pero pues hoy es más fácil como irte por el otro, el otro lado, y también, yo no sé a veces también que, en donde yo he trabajado, en radio, en televisión, en donde quiera que he estado, nunca he tenido línea, o sea, W Radio, en aquel momento, ahora ya, ya no pertenece a Televisa, pero en aquel momento, perteneciamos a Televisa, y este, y yo, al menos yo nunca tuve línea, o sea, o sea, yo nunca tuve lo que a veces siento, que sí, entre comillas, tiene, porque, a veces, es demasiado, apoyo a, a la América, ¿no? O sea, entonces, a mí no me, a mí no me pasó, y estuve en una empresa afiliada a Televisa, entonces, este, pero, pero, por ejemplo, ayer este, bueno, la América viene a ser campeón, pero ayer pierde con el, con el Esteli, y la gente sigue hablando de Cruz Azul, entonces, oye, ahorita que mencionas eso de la, ay, perdón, Walter, ¿qué ibas a decir? No, por ejemplo, ahí va a complementar algo que decía Charlie, ¿no? Cerca de la afición, que la afición es eso, ¿no? Si ve que algo está mal, a términos generales, obviamente, porque hay mucha gente que piensa diferente, cuando ve que algo está mal, la afición lo va a criticar a morir, pero también cuando ve que está bien, lo va a reconocer, porque muchos dicen, uy, ahora sí, muy defensores de Velázquez, o sea, yo a Velázquez, siento que hoy hizo lo correcto, tal vez debería involucrarse un poquito más, en todo el ataque a Cruz Azul, porque yo lo veo como un ataque, sinceramente, hacia las decisiones que se han tomado, más que como una crítica, que es lo que no, no, no quieren marcar, bien saben qué significa, pero no quieren marcar esa pausa, esa persona, esa diferencia, ¿no? Pero siento que hoy, por eso también la afición se mete, y defiende a Cruz Azul, porque siente, o sentimos como afición, que se están haciendo las cosas bien, y que se está criticando, solo por criticar, y yo lo veo con Faitelson, que hasta decía hoy en la mañana, digo, hace unos días, es que el calendario de Cruz Azul, es una vergüenza, porque se ha enfrentado a Querétaro, a Juárez, a Xolos, y tú, tú ves el calendario de Monterrey, y se ha enfrentado a prácticamente los mismos, y ves el calendario de la América, y lo mismo, básicamente, pero de ellos, no hay nada, y sí parece, como dice Charlie, para mí por lo menos, como aficionado, porque yo tampoco tengo pruebas, que sí hay una clara línea de ataque, hacia Iván Alonso, orquestada por, quién sabe, puede ser cualquier persona, incluso, alguien que no nos imaginemos, pero sí veo una línea de ataque. Y a lo mejor, ¿sabes qué? Por ejemplo, a lo mejor si tuvo, yo por ejemplo, lo que he dicho, o sea, mientras uno no tenga pruebas, como periodista, pues no, o sea, no puede emitir un juicio, como los que se han atrevido a, porque de repente, yo vi muchas entrevistas, de los Martínez, pero nunca vi que uno de ellos dijera, es que hizo esto, ¿sí me entiendes? Esto era como un entorno de, es mala persona, no sé qué, no sé cuánto, pero nadie se atrevía a decir qué hizo, ¿no? Entonces, este, entonces, sucede lo del, lo del, el Estadio Azul, donde Iván Alonso reacciona, y pues me parece que, ahí se da justo esa situación, de que, sentir orgullosa la afición, que alguien salga a defenderlo, que tal vez por mucho tiempo, no se defendió, que es al tema que, que vas ahorita, Walter, o sea, donde dice, exactamente, que se involucrara más el presidente, bueno, yo siento que en esta parte, ahora sí, así lo veo también, además yo, pues yo estuve ahí adentro, ¿no? O sea, yo me doy, me di, me di cuenta y me doy cuenta, de muchas de las cosas que suceden ahora, este, yo sí veo cierta autonomía, en Iván Alonso, o sea, cierta autonomía, más no, o sea, más no, la autonomía, pero, pero sí, sí siento que, que por primera vez, bueno, en mucho tiempo, porque a lo mejor esto ya, ya había sucedido con Ricardo Peláez, este, se está dando, pues la confianza a un proyecto, porque al final sí fue proyecto, porque, eh, en este proyecto, ya Alonso sabía, qué técnico iba a traer, eh, ya lo, ya, ya se sabía también, al, al femenil le está costando más, ¿no? Y, y si nos vamos a lo, hacia lo rápido, este, pues, el, el femenil, eh, se sigue criticando mucho y todo, pero yo siento que, que se están sembrando bases, por ejemplo, en el, en el balompié femenil, para poder tener un, un buen equipo, ¿no? Y tal vez eso suceda con el tiempo, ojalá que así sea, pero por lo menos en el, en el, en el varonil, y como se dio, toda esta situación, lo que yo sí veo, es que hay proyecto, y este, y este proyecto también yo siento que, eh, Anselmi tuvo mucho que ver en, en, en esa parte, o sea, yo, yo recuerdo mucho cuando, me metí un poquito al mercado de diciembre, que, 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 buscaba información de, de Farabelli, y justo desde allá me decían, ¿no? Este, que, que, o sea, que Farabelli venía con, con Anselmi, y acá todos decían, no, no, que no viene, y que no viene, y que no viene, no, era un proyecto muy bien pensado, donde para Anselmi y Farabelli era, era, uno de sus, unas prioridades, ¿no? Y este, y eso era lo que a mí me aseguraban allá, y fue lo que yo puse un día, ¿no? Puse, o sea, no hay una negociación en este momento, pero lo que sí, que, que Anselmi quiere a fuerza a Farabelli, quiere tenerlo en este, en este lugar, y yo creo que, que por eso también se da lo de Escobar, porque, eh, incluso yo recuerdo, de los jugadores favoritos del ingeniero Velázquez, es Juan Escobar, o sea, de los, con los que mejor se llevaba, y mira lo que sucedió, entonces, ahí es donde te vas dando cuenta, y, y en parte se, o sea, en parte se me hace bien en, en la situación de, se respetó el proyecto, no es, no es, se respetó al técnico, eh, es, se respetó el proyecto, y por otra parte me da coraje, porque, yo siento que si Escobar, hubiera sido más maduro, se hubiera podido quedar, y, y se crea en un gran proyecto, cosa que, eh, siempre lo menciono, ¿no? O sea, o sea, Toluca puede tener 10 campeonatos, pero, la grandeza de, de Cruz Azul es otra cosa, o sea, y, y además, además hay algo, ¿no? O sea, yo, yo platiqué mucho, hubo un momento donde yo tuve mucho acercamiento con Escobar, no sé si llamarlo amigo, no lo sé, pero, sí, tal vez, o sea, pudimos ser amigos, y, y él ahí fue donde me dijo, este, yo, yo le dije en algún momento, eh, Juan, tienes nivel para, para Europa, o sea, la verdad, no, yo me quiero quedar aquí en Cruz Azul, hasta que termine mi carrera, porque me siento muy bien, mi familia se siente muy bien, estoy muy a gusto, no necesito ir a otra parte, entonces, yo, yo sabía que a, que a Juan, le, o sea, amaba, o ama a Cruz Azul, pero, eh, siento que de repente, a lo mejor, esa parte de cuando te vuelven capitán, de cuando se van los que eran los líderes, que a mí me tocó esa transición, también, otra, otra cosa histórica, que tampoco, que tampoco he comentado en ningún lugar, ni con mis amigos, la verdad, es exclusiva, no, 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 no primicia, sino, sino un, o sea, tanto que, tanto que se buscó, tanto que se buscó de parte de la afición, porque también, otra cosa, mis respetos como persona, y, y la verdad, un caballero, y, y, también, me llevo, me llevé muy bien con él, me, me refiero a que me tocó también la, la salida del Cata, a lo que me refiero, o sea, de cosas históricas que pasaron en el club, no, o sea, porque, pues, esa, esa situación de repente fue demasiado tóxica, y a mí me tocó esa parte de, y, ¿cómo lo llevabas? Perdón, perdón, ¿cómo lo, o sea, tú escuchabas, platicabas con él, con el Cata, lo, lo veías, ¿no?, seguido, este, ¿cómo lo veía él? A mí me da mucha curiosidad, ¿cómo él recibía todo este hate? Porque la que se manifestaba era su esposa, obviamente, ¿no?, pero, pero él, era, o sea, no, no, no recuerdo haberlo escuchado, salir a hablar o algo así, ¿no? Mira, Tadeo, vamos a darle un poquito de carnita al, al podcast, algo, algo que siempre, que siempre me di cuenta de afuera, fue que ustedes decían que Chuy y él no se soportaban, y Chuy y él, sí fue, sí fue algo muy sonado eso, bueno, y Chuy y él adentro, o sea, o sea, no, 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 no eran, como dicen, no eran los mejores amigos, pero se llevaban muy bien, o sea, me refiero, cordial, ¿no?, el tema directo era de las esposas, pero, o sea, el mismo tema que saben ustedes, porque, pues, eso no es algo que sepa yo, ¿no?, o sea, bueno, o que sí sé yo, pero por lo que yo veía en redes, no, no, no porque ellos me soportaran, este, o sea, a lo que me refiero, es que todo eso nacía de esa forma, pero adentro no, no afectaba en nada, o sea, a lo mejor, a lo mejor sucede que cuando las cosas están mal, pues están mal para todos, ¿no?, y ni Chuy se quiere ver con Nacho, ni Nacho con Escobar, ni Escobar con Jurado, o sea, me refiero, pero no era un tema que yo incluso viera así directo, ¿no?, o sea, de, de, imagínate entrenaban diario, y aparte la posición que tenía, o sea, era, era de, era defensa, defensa portero, ¿cuántos años? Entonces, eso sí, es, por eso digo que este tema no lo había tocado, eh, yo lo puedo, yo lo puedo comentar, que, se llevaban bien, dentro del equipo, o sea, no, 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 no iban de fiesta juntos, pero me refiero, o sea, no era un tema que, que diera lata dentro del equipo, o sea, o sea, que estuviera así como de, uy, o sea, nada, nada, nada que ver, eso sí es una de las, digamos que, tal vez, eh, situaciones que se ha dicho, la, que ha, que ha dicho la afición, y que yo adentro, o sea, jamás, jamás, cuando estuvieron los dos, yo no vi ningún, ningún problema con esta, con esta situación, y lo otro que, que me, que me preguntas de, de Cata, yo, yo platicaba mucho con él, es un tipazo, eh, o sea, la verdad, la verdad es un tipazo, me acerqué mucho con él, también ahí en Tijuana, en la, aquella recepción con, cuando vi a Walter, y me acerqué mucho ahí, porque teníamos que resolver una situación muy complicada, este día, este, yo me acuerdo mucho que, este, abordamos el vuelo en Toluca, y este, y entonces ya, eh, siempre, siempre que usó el vuelo, vuelo en Charter, sale de Toluca, entonces ya nos sentamos, y todo, y yo voy, voy revisando el celular, y madre, me encuentro lo de, lo de las, lo de las gorras, y eso, este, siguiente acción, volamos, o sea, o sea, yo me fui, y no, y luego a Tijuana, o sea, si hubiera ido a Mazatlán, en una hora llegas, y lo resuelven rápido, pero, cuatro horas en las que, fum, ya cuando llegué allá, la noticia era, una bomba, o sea, y, y nosotros íbamos volando, o sea, me refiero que, eh, digamos que, estaba en transcurso, ¿no? que ya lo llevaba así de, incluso dije, esta madre va a crecer, porque, por, porque cuando yo me subí, todavía era muy pequeñito el ruido, o sea, pero sí creí que, que iba a crecer, esa vez, esa vez, me acuerdo que, estábamos pendientes, de que llegaras, porque, nos habías invitado, a un ratito, a estar conviviendo, incluso, había muchas posibilidades, me comentaste, de que viéramos a los jugadores, y cuando, cuando suena eso, que se alcancé a ver un par por ahí, este, que, cuando llega, dije yo, ay, yo creo que no se va a hacer, ¿por qué? ¿qué pasó? Pues báchale, dije mi papá, y si, llegaste, y me dijiste, ¿sabes qué? Creo que no vas a poder, este, nos vemos otro día, o nos vemos mañana, algo así, y yo estaba bien aguitado, deprimido, un ladito del hotel, del Marriott, está la plaza, y está el estadio, y está la plaza, ¿no? Estábamos en un barcito, y yo estaba bien aguitado, ¿no? Bien deprimido, y dije, de por sí, no me cae el Cata, no lo trago, y ya, yo me lo estaba tomando personal, así, me acuerdo, este, porque yo no soy ningún, yo nunca fui reventador, pero no soy ningún fan del Cata, este, y me acuerdo que cuando me llega el mensaje de, oye, mira, ¿sabes qué? No se va a poder hacer lo que tenía planeado en un principio, pero vente, y aquí te vas a topar a alguien, y sí, fuimos, y fue una experiencia muy diferente, ¿no? El, el, de repente ir al estadio, y para atrás, a ir al hotel de concentración, porque también nos invitó al día siguiente, ahí vimos a los jugadores, nos tomamos fotos en la salida, y fue otra, otra experiencia, pero sí me acuerdo que cuando fue lo del vuelo, dije yo, ya se arruinó este pedo, ya no se va a hacer nada, y, y no, no, sí, sí se hizo al final, pero sí, desde ahí me quedó, ese resentimiento personal contra el Cata, y nunca lo había platicado también, nunca lo había platicado, o sea, hasta ahorita, por, por, por respeto precisamente, ¿no? A tu, a tu, a tu puesto, y a tu, a tu, a lo que estabas haciendo en ese momento, pero nunca lo había platicado en ningún lado, y siempre lo había querido sacar, de que, desde ese día yo ya, el Cata y yo rompimos relaciones, no lo trago, y fíjate que, que, que entonces ya, ya para, para cerrar esa pregunta de, de, de Tadeo, entonces, eh, es un, es un tipo que, la verdad, manejaba muy bien el, el, el hate, o sea, parecía que, de repente, pues ya él lo, lo dominaba, o sea, yo, lo, lo veías, lo veías en el, en el entrenamiento, o, o este, cuando había entrado al entrenamiento, y cuando salía y todo, yo, yo la verdad, siempre me llevé muy bien con él, pero él se llevaba muy bien con toda la gente, y siempre, lo único que siempre me decía era, dice, pero date cuenta como cuando llegamos a un estadio, o estamos en un hotel, así como en este, como lo que estás mencionando, Walter, de la llegada a Tijuana, dice, date cuenta como la gente viene, y todos me piden foto, y todos me piden autógrafo, a ver por qué no me lo dicen de frente, o sea, él, él decía, no, o sea, está cañón, que, que sí, o sea, que me revienten en, en con los abucheos, y todo eso, y cuando están de frente, no, este, no digan nada, y ya, o sea, como que lo, como que lo sabía trabajar muy bien, y lo que sí, que, que de repente, cuando le decía, oye, este, Julio, te toca, este, conferencia tal día, me decía, dice, o sea, me decía, ya de repente él me decía, para qué salgo, si, este, ya ves todo, o sea, yo hablo algo, y luego, luego se viene toda la, este, la situación, ¿no? de, de cómo se, se pone la gente conmigo, y todo, y entonces, lo, lo que me gustaba mucho, es que él siempre agarró al toro por los cuernos, o sea, o sea, nunca evadió, o, o le molestó, como que entendía la situación, o sea, o sea, como, me refiero como a la parte de, de que él entendía la presión de lo que era estar en Cruz Azul, y, y entonces, por ejemplo, le decía, oye, este, fíjate que te pidió para entrevista tal, y ya me dice, déjame llegar a la casa, y este, y como a las tres, cuatro, que lo piense bien, te, te resuelvo, este, si sí, si, o sea, si sí agarro la entrevista, o, o si no, porque ya ves cómo están las, las cosas, y ya, ya al rato me escribía, o sea, era un, era un tipo muy, este, con, con, con todo el equipo, la verdad que en general me llevé bien, pero con Julio sí hubo mucho esa, esa situación de que, él sí te decía a las cuatro, a las cuatro me escribía, ¿sabes qué, Charly? Sí, te, te tomo la entrevista, o sabes que Charly no, la, entendía muy bien esta parte de lo de las entrevistas y eso, porque me decía, no, esta semana sabes que, que no, la que sigue si quieres, él ya sabía que si no la agarraba a esta semana, la, la tenía que contestar la que seguía, o sea, este, entonces, entonces me parece que, dominó mucho su situación, o sea, o sea, él de repente como que ya estaba como blindado, o sea, como que, y la, y la otra situación era lo que todos los técnicos han dicho de él, un cabrón que nunca se lesiona, o sea, digamos que, por ejemplo, pues hablemos, tal vez del, o sea, del que sea me refiero, en Cruz Azul, O sea, de repente, por ejemplo, Escobar, pues se lesionó, este, Nacho, o sea, todos han pasado como por esa etapa, y pues el Cata nunca se lesiona, entonces todo eso era lo que los técnicos siempre dicen, desde, a mí tocaron cuatro técnicos, ¿no? Entonces, ¿qué te decía, este, qué te decía Diego Aguirre, no? Pues es que el Cata va porque, pues juega, este, no se lesiona, en los entrenamientos, fíjate que también en esta parte, o sea, en los entrenamientos el Cata era el mismo que en los partidos, ¿no? Tampoco era una situación de que el Cata en los entrenamientos era el superhéroe y luego llegaba a los partidos y sucedía lo que a veces sucedía, ¿no? Pues el Cata, el Cata era de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo, de, de, esa situación a los técnicos les encanta, o sea, yo, yo, yo creo que tiene mucho que ver esa parte, que el técnico trabaja mucho con lo que ven la semana, o sea, y digamos que, pues el Cata era un inamovible, y esto, o sea, además, es una situación que lo vi, me lo dijo Raúl, o sea, Raúl El Potro Gutiérrez, me lo dijo Diego Aguirre, me lo dijo Tuca, o sea, o sea, los, los, los cuatro técnicos que, que estuvieron, me dijeron eso, que el Cata era un inamovible, entonces, ya cuando te lo dicen varios, es como, como también hay, varios directores deportivos y varios técnicos, me decían que, por ejemplo, que Misael era un gran jugador, pero que, era un jugador que no te aguantaba los 90 minutos, o sea, cuando venía la pregunta esta de ustedes, de por qué Misael nunca era titular, era eso, que, que no te daba los 90, no, no sé ahorita en Querétaro o en Tijuana, no, no he revisado cómo, este, cómo andé, pero en Cruz Azul, siempre lo tuvieron así, o sea, un caracolero, regateador, lo que tú quieras, bueno, que incluso hay que agradecerle lo de Toluca en semifinales, El taquito, pero, el taquito, sí, pero, pero en realidad, yo creo que, que todo va, mucho con esta, con esta situación, ¿no?, de, de lo que sucede en los entrenamientos, y, y esa era la forma, Tadeo, como era, este, Cata, un, un gran ser humano, ¿eh?, o sea, un verdaderamente, ahí sí a veces como que también, separas la parte de, del futbolista, porque hay, hay varios con los que te llevas bien, pero, yo, por ejemplo, nunca fui como de, tienes, tienes una relación muy cercana, entonces, esta relación tan cercana, te da como para que tú, puedas unirte a, al relajo del equipo, o sea, relajo me refiero, sí, como se lleva un equipo de fútbol, o sea, este, pesado, bromas, todo eso, o, tú marques esa, esa pauta, y yo siempre marqué esa pauta, o sea, me refiero, yo no iba a las fiestas, yo no, porque de repente, pues, eres parte de, ahí te puede salir que, oye, este, no faltaba, ¿no?, oye, Charlie, este, a lo mejor yo hubiera también ido a la de, este, yo hubiera controlado la, la del Cata, ¿no?, si yo hubiera, ha visto, pero me refiero a, que, que, ellos son como abiertos en esta parte de, vente, vamos a la, a la fiesta, yo creo que, esta parte yo la marqué muy bien, o sea, lo mío era, el trabajo ahí, este, un respeto, yo con ellos, ellos para mí, y entonces, fue una mejor forma de trabajar. Bien, ¿qué parte por eso se marcó, de repente, en la afición, la, o una, lo del tema de las esposas, que sí, se retiraban muchas indirectas, de repente, en algunos posts, y también el tema de las fiestas, donde sí se miraba, que cuando, incluso hacían fiestas prácticamente seguidas, o el mismo día, o muy cercano, y nunca estaban en su fiesta, o, o en una fiesta estaban cierto grupo de jugadores, y en otro estaba, igual estaba otro, otra clase de jugadores, y me acuerdo que una vez, que hubo, que uno de los dos, tuvo un evento importante, no sé si era algo de los hijos, o pues, cumpleaños, y ese mismo día, hizo una fiesta, pues la otra, la otra, la otra esposa, ¿no? Y ahí se, se siempre se, se, se especuló, ¿no? Con esa, con esa posibilidad, que nunca se dijo abiertamente, ¿no? Y yo creo que, bueno, que nunca se iba a decir, ¿no? Porque, o sea, me refiero a la parte de, a veces como que siento que el, que el aficionado de Cruz Azul, se mete tanto en la, pues en, en toda esta parte, que es extrafutbol, que, quieren, quieren como respuestas de todo, ¿no? O, o también, ¿sabes qué? Se da mucha, también, también hay otra cosa, especulan demasiado, o sea, me acuerdo una vez que, Juan Escobar cerró tu cuenta, y que de repente, que, no sé quién le clavó ahí, que, la esposa, ¿no? Cerró, mulotero, y no sé qué, y eso lo disfruta la vida, esto, eso, algo así, eso nunca pasó, o sea, eso ni existió, o sea, toda esa novela, ni existió, entonces, pero, pero, pero me acuerdo mucho eso de, no, ya la cerró, el mame, sí, y entonces, van como se llama, hay mucha especulación, y de repente, incluso la prensa, se agarra de noticias fake, que sacan los aficionados, y ahí se va distorsionando todo, y hoy, sobre, sobre lo que decías, este, Tadeo, el clickbait, vende demasiado, entonces, para las empresas de comunicación, pues, a veces es bien importante, que, que su página esté, la nota que todos están, muchas veces es una mentira, pero, pero, pues, este, una mentira dicha, dicha muchas veces, se convierte en verdad, sí, sí, eso fue todo por el día de hoy, esperemos que el video, haya sido de su agrado, les recordamos, que con su like, y suscripción, nos ayudarán, a que este canal, siga creciendo, tampoco olviden, dejarnos su opinión, en la caja, de comentarios, en la pantalla, les estaremos dejando, nuestras redes sociales, donde estaremos publicando, información, acerca de futuros videos, para el canal, sin nada más, por el momento, nos despedimos, hasta luego.